...minimula a los pueblos fervat, para todos, aquí tenemos mercancía para cualquier tipo de interés, para cualquier tipo de tienda, y ese tipo de gentiles tienen comercios y tienen valor. Él se llama Pesachos, tiene siete necesidades, es hijo de un minidón quipito, un burro minidón quipito, y la viejo madre, la viejo a mi mejor, la viejo a mi mejor, qué hermosura, hermanito, una belleza, una novedad que es la pista de ese, traiga la era, la fuerza que nada debe decir, miren muy bien, para que vayan de una vez comprando la guinaldito, o para amor y amistad, o para lo que quieran, es una belleza, una mascota de estas vale la pena, no es posible más realmente, y es porque está esquina y uca, porque está tuisita, pero eso va a ser un color hermoso, una belleza de molestia, de molestos, se llama Pistacho, tiene siete necesidades. No sé si ustedes vieron ahora, que estuvieron, pues, dos millos con Pistacho por toda la fecha, caminándolo como si fueran pretos, si no piensan que hoy, si no ponen cabellos, pues yo no cuento. ¡Bueno, Pistacho, no estoy muy lindo, Pistacho! ¡Lávamos a ir por Pistacho, señores y señores! 2 millones de pesos 2 millones de pesos 5 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 millones de pesos